¿Qué pasa, pimboleros? Ya son varios los comentarios que hemos recibido sobre el vídeo de una máquina, dos versiones, y nos han dicho que, pues eso, que agraemos una segunda parte, esta vez mostrando los sonidos, la diferencia de sonido que hay en los dos modelos. Así que nada, esto es S-Terminball. Bueno, pues como os dije en la introducción, pues vamos a grabar una partida en cada una de las máquinas para que veáis las diferencias tanto del juego de luces como los sonidos en esta segunda parte de este vídeo. Como comentaba nuestro compañero Paturlas, ahí tenéis los displays de Freeplay y Strapal y créditos de la versión, la primera edición, digamos, y la segunda edición, veis que ya son más grandes, los displays son diferentes y luego, aunque no se vea mucho aquí por la luz del sol, pero bueno, es que el tipo de juego de luces que hace cuando sube los bonos, va como de 3, 4, 4 en 4, y en la nueva versión, va de uno en uno, como la faeta. Son cambios significativos, pero bueno, son diferentes tipos de programación. Entonces va, a continuación vamos a grabar una partida en cada una para que oigáis los diferentes sonidos. Vamos a empezar con la versión, la primera versión de la Petaco 1. ¡Gracias! 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 Y ahora pues vamos a grabar la versión, o sea, la vida, la segunda versión de Petaco, la versión ya más moderna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que nada, espero que os haya gustado. Acordaos de dar like, de comentar si veis algún aspecto más, aunque ya no creo que me duren mucho más aquí las dos versiones, y suscribiros si no estáis suscritos al canal. ¡Venga, nos vemos en el siguiente! ¡Chao!